Toda la administración, todo el poder de producción, todo el poder de organizar la producción, para evitar que haya planteado la presión de electricidad, para evitar que haya planteado la presión del servicio del agua, para evitar que haya potencialización, entonces todo el poder comandante. En este momento, pues, esta ya es más que una persona de voluntarios, en este momento, en este momento, por tomar agua del sistema o en esa página de papá, el compañero pasó a ver una especie de dignidad, o por tomar las líneas de sociedad en el mundo. Pero la prueba con un organizado en común, ahí, con un lugar. Entonces, en este momento, se llama la poder en el tribunos de carácter, en lo que tiene compañía, se lo hace también en el conflicto, y en el que tiene 100 años, a ver la situación del trabajo. Esa es una realidad. Entonces, ya en esta mañana, ya está hablando, ya está hablando de la verdad, cuando, de qué es lo que tiene que hablar, la conclusión, en la que sea, ser compañero, ayudar con el sistema, para primero, ser compañero en el día de hoy, como se llama, a la de su infarto. Tienen de ellas como afuera de aquí, que han de ser más difíciles. Acerar en el cerebro, y a plantear en otro cerebro. Aceras, aceras, precisamente, se han destacado la sociedad común. Entonces, a todos ustedes le dicen, ¿qué es la forma? Fíjate, la base humanitaria de la forma. Aceres, en esta formación de cuadros, formación de las niñas de sus compañeros de los que nos están amadas. Decía, a ver, compañeros, es cierto, pero, es que los que nos están amados. A ver, ya se pasaban a la nada. O sea, se les da al sistema. Al que la ha desarrollado en ese nivel de institución, a nivel de programas de producción, de industrialización, mi nombre de compañeros, las cuales ya o mi mamá, o ya como la voluntad. O una mamá, la que impacta la vida. A usted, o a usted, para nada, tenga muchas cosas que no nos han dado la vida para la voluntad. Sí. Es preparar más equipo, o ya como mamá, autores de él, o sea, es preparar más. Que no hay nada, la ya como macro, hay una misma cosa que nos hace a la gente, algunas cosas que nos hace a la gente. Que no hay nada, que no hay nada que nos hace como lo que nos hace. Entonces, el tema de las cosas que no tenemos, la humanidad, la humanidad, no tenemos estas cosas que nos hacen. Entonces, y ella fue andando a la vez que nos hicimos cuatro años de trabajo. Entonces, esta vez participamos a la Cúrpola Quintana. Entonces, en este momento, mi Andrés compañero, esta vez en mi vida, pero, la compañero, con el mundo de los primarios, con el mundo socialista, pero lo organizaron. Ella, o más de más, no podíamos crear algunas condiciones, que ella todo tiempo se hacía, que fue para alma. Poníamos unas condiciones de toma, donde el sistema de la vida, que la vida de la toma, con el cargo de lo que tengo, y poníamos mucha comunidad, y a la gente de la escuela vecina, van allá allá, de la patrulla, de la patrulla, de la patrulla. Poníamos una condición, y a la gente, o que más es un propiedad, o unir de más, o una propiedad, nada más, para más, con la patrulla, con la patrulla, que ha cumplido todos los días. Felicidades de ellos, y bienes, hay que ir a la patrulla, de 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 la patrulla. del spa, además, de la patrulla, o una musculatura, de la presidencia se querían, entre los problemas generales y el salud. Algo que venían al pavetín, es un problema, aunque todo a muchas veces venían de ya se arrepentiría y después fuera de cómo se desplazó, o la administración y implementación. El fanatismo político partidario, la resistencia a cambios, la pobreza de extremos, la gente creó que Dios ni es el que se quiera de la presidencia de los niños. La falta de los niños, justamente de los que está terminando, Paraguay tiene sobre el 5% de la justa faltada, uno de los más pobres en toda América Latina, nena, se deja de crear problemas aparte en el país que para en un día de julio, en un día de julio, en un día de julio. La exclusión social, pérdida de tierra, naturalidad, sin inferencia a partir de derechas, pérdida de flexibilidad, y falta de renovación de la dirigente campesina, los líderes eternos, no se quedan en ellos, de oportunidad de participación a todos los valores. Entonces, ya se acuerda. Esto lo hallaba placer a través de la representación de un programa. En mi objetivo general, de hoy una copa de diálogo, pero a veces de Paraguay y Simples, formar dirigentes capaces de dirigir, orientar, capacitar, unificar criterios sobre el programa educativo, crear conciencia política sobre la realidad nacional, recuperar valores humanos en la organización y en la sociedad, reintentar la política para crear el poder popular, incorporación activa de la mujer, fundamentalmente en el área educativa. Entre los objetivos específicos, organizar puntos de capacitación, en el nivel inmediato de la educación, crear organizaciones del bajo, fortalecer las organizaciones del bajo, afianzar la alternancia del cliente en las organizaciones, establecer relacionamientos permanentes con las organizaciones sociales. En el punto, otro objetivo general es reintentar la política para crear el poder popular, porque es la preocupación de los compañeros, de que Ññaníañe era el poder. La Ñañeñe está dentro del sistema, unía la poder. La lucha por espacios de poder, era un dirigido hacia un átomo de poder crear, pensábamos a Ññaníañe, cuando era una... se vinieron desde unas prácticas de... hacia la toma moderna. Pero la Ññanía cómoda normal, es por capitalismo, es la poder que hubo allá. El grupo institucional de ella, de acuerdo con sus partidos de derechos, en América Latina, alguna intención, que ahora, ya que América Latina, haya una corriente, de poder popular. Las Ññanías no van a ser vecinos, que sucedían en André, que se conoce como primer paso. Algunos pasos que el sueño de ella estaba de su casa, pero que usted ya está ahora consciente, y los espacios de poder hacer que es posible. porque me teníamos una, la compañera, porque me éramos una, o creado dos posiciones, en clase de compañeros, o ya, nomás los... los temas, el nuevo marca caída, en el área de producción, de servicio... Entonces, fue algo que era así, hacia... los aspectos. Así han dicho que fueron... las caídas de la curación, porque ya no lo hacen, ya no lo hacen. Entonces, no sé, para regresar, ya, ya me andás, también, el poder, ya existente, corresponde a lo que había, ya lo que salimos, a la gente. Entonces, señal de Ññanías, era un poder popular, o a la cocina, a Ññanías, a Ññanías, en la lucha electoral. Ahí con un objetivo, por espacios de poder, por ejercicios, y yo, como ella, en la que está ahí, con otra conciencia, a la llave, a ella, y a ella, con el objetivo, ella. Ahí con ella. Sí, yo... a la mañana, a la mañana, la mañana, una mañana, un margen, la... adentro de la... adentro de los planteamientos, y usar, a ver, una... un método, y ya, de su parte, es el elemento importante, en la... ya, la incuenta, la producción, de la disciplina, la disciplina, en la... un pedale de tu, que ahí, cuya, 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 pero después en un momento teórico, fue en ti ese planteamiento, realmente ese planteamiento es realmente la base, la masa y la ciencia. Se ha hecho un problema, 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 y ha marcado una diferencia, pero por lo menos este elemento es fundamental. Además, es una idea que unidad, se ha hecho 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 unidad se ha hecho unidad, y se ha hecho unidad... Ciencias como una Madonna presentar una divaanie y eso va a ser el puro Un puro perfil. Se parecen que pueden escapar y les desaparecer. Superan, se quiera dar un beneficio también visualizar aquí red黃. Que tambiénamarán en el camino. Considerabamos que son las gabinetes de vídeos ... ... ... ... ... ... ... ... Digamos que ayer, por ahora de esquina de juicio, cuando me dice que había que quitarle una... por ponerle una guastata ya quitarla en un nivel que tenía que ser... que es de más o menos. Es más tarde. A... porque... Entonces, ayer es que hay un grupo de personas que están muy grandes que es... que es mayor incorporación de lo que tiene que ser una de las gentes. A poco antes de hacer una cosa. A un pan de armas, no? Entonces, ayer, ayer, hicieron el grupo de canines, y ayer, pero no es que tienen apentos. Ayer, ayer, Hay gente malo especialista, auténtica, manjante. Para hacer el mismo tiempo, para hacer el mismo tiempo. Si le armamos, lo que estaba en la escuela, lo que estaba en la escuela, cuando hubo respuesta a la misma condición, yo le apoye a la otra, pero no se comunica. en el patrón del Estado. Para jugar a la muñeca, sería dejar de tener otros niveles, pero para ver esta situación, en ese estado, de acabo de ir proyectos, de generar esa pesca, conllejarse, que estaba con una acción y ver, en la universidad, que estaba en la área. Porque en el departamento de Einstein, se te hizo proyecto, ni a trastecía, ni a sostener la de los que se han cumplido en el mundo. Vean, por eso, que se han visto, porque la... ...el aparato, para los que se han actuado, juntamente, en la cárcel, la identidad, el más visible, y se han visto, por eso, que tienen la palabra, por eso, que, vean que ustedes, que suelen ser el verdadero, y que la religión, un esguerto, los demás, el aparato, el poderoso, el poderoso de la gente, Entonces, hablésemos con las personas más importantes que no absolutan Las verduras no era verdad había una conception catastrófica Esto puede responder un medio y aflipe Que lo trupe nueve contra vitesse a ella en beamismo 報onte verso que otras El aparato no va a emb還 ...todas una serie de espacios comunitarios...